Esta es la única aparición de Hitler en Call of Duty. Es curioso que absolutamente ningún juego, ni actual ni viejo de Call of Duty, haya mostrado ni un solo modelo 3D de Hitler o imagen real, aunque hayan por lo menos 5 cuts en la Segunda Guerra Mundial. En World War II, si acaso escuchamos soldados decir que estamos respirando en el cuello de Adolf. En Vanguard si hablan de él y de su caída, pero no aparece. Hitler pagó por su debilidad. Pero en World War II de 2008, su mayor aparición es que cada que el bando alemán ganaba en multijugador, se escuchaba un discurso de este pintor austriaco.